Este es mi deseo, dejarles un mensaje a los jóvenes compañeros, jóvenes militantes. Un militante debe accionar en el presente, pensando en el futuro, porque al futuro hay que verlo. Yo tengo esa capacidad de verlo y puedo ver una juventud maravillosa. Jóvenes que van con su alegría, van con su entusiasmo, van con ganas de cambiar la realidad. También van con unos aparatitos del tamaño de un sanguche de miga. Y con eso se la pasan sacando fotos. Y hablando boludeces, medio que se empelotudecen con los aparatitos esos. Pero son buenos pibes y militan y van a los actos. Y los veo en el futuro, yendo a un estadio en la paternal. Es ese que yo puedo ver, a través del perón Eart, o Eart, a todos esos compañeros jóvenes. Aunque algunos ya, huevones grandes, que están para el caporismo geriátrico. Les digo, bienvenidos, bienvenidos a este acto, donde vamos a vivir juntos la alegría de luchar por nuestros sueños. Y mientras, apreciemos la llegada de algunas agrupaciones, compañeros de distintos lugares del país. Y también, los alegres compañeros de la cámpora carioca. Y ahí están, los de la cámpora navideña. Y ahí vemos llegar a los de la cámpora en pelotas. Yo, mientras tanto, les dejo esta canción, que a veces viene a mi mente. No lo soñé. No soy un militante cualquiera. No lo soñé. A mí me dieron una pechera. Hasta luego. Me voy a buscar un capitán del espacio de los que me trajo Cafiero. No sé dónde los habrá dejado. Dijo.